¡Gracias! 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 ¡No me tapes la vista! ¡Gracias! ¡Se acabó! ¡Cojonudo! ¡Que no me tapes la vista! ¡Cojonudo! ¡Cormo! ¡Les he dicho que se larguen! ¡Y estos gilis siguen aquí! ¡No jodas! ¡Sí! ¡Pero estoy loco! ¡Pelearos aquí! ¡Como rompáis algo! ¡Discurpe la molestia! ¡Falla la conexión! ¡Si! ¡No jodas! ¡Pero nomas! ¡Pero nomas! ¡No toies! ¡Me no so… ¡Gracias! 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 ¡Basta de música! ¡Vaya hombre de una vez! ¡No acabé con mi paciencia! ¡Suscríbete! 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 ¡El rugido de León! Siempre había creído que era un cuento chido. ¡El rugido de León! ¡Oh, Dios mío! ¡Maldito amarillo! ¿No se dice así? ¡Hmm! ¡Estamos perdidos!